Hola a todos, mi nombre es Sergio Lozano. Antes de comenzar a hablar, quisiera agradecerles por esta labor que ustedes están haciendo, que es la donación de sangre, ya que con ella se salvan muchas personas. Mi historia es más de que yo sufro de púrpura trombocitopenica idiopática, que es una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre desde los 15 años. He tenido muchas crisis en todo lo que llevo y a los 20, una junta médica en el hospital donde me dio la última crisis, que fue muy horrible, porque ya tenía muchas vejigadas de sangre en la boca, ya tenía muchos punticos rojos de sangre en ojos, en las piernas, tenía morados muy grandes y muy graves que se veían. Entonces esa junta médica, después de ya mucho tiempo en el cual ya estaba, después de caída tras caída tras caída las plaquetas, dijeron, no, tenemos que extraerle el vaso. Y gracias a personas como ustedes que alguno decidió y dijo, no, voy a donar plaquetas. Y otro que dijo, voy a donar mi sangre y yo subió positivo, me pudieron primero estabilizar antes de la cirugía porque yo tenía las plaquetas en ese entonces como 4.000 unidades y lo normal, lo mínimo son 150.000. Entonces no se pueden arriesgar a hacer más cirugía así. Y la segunda que ya fue sangre y plaquetas durante la cirugía del vaso. Ya después de la cirugía pude pues estar más tranquilo, más relajado porque no estaba bien, pero al menos podía estar de más de 100.000, más de 120, ya no estaba ya en un estado crítico. Y ya hace unos pocos meses, de unos pocos meses en adelante ya mi cuerpo ya comenzó a aceptar de que la producción de plaquetas comenzara bien y ya puedo estar, ya puedo decir que en estos últimos tres exámenes puedo estar estable, puedo tener ya los 150 y ya puedo tranquilizarme de que no voy a volver a tener otra crisis. Muchas gracias a personas como ustedes, que su altruismo, su dedicación y su compromiso de vida ayudan a muchas personas, incluidas yo que soy un diseñador gráfico y gracias a muchas personas, a dos o tres personas que hicieron una donación, puedo ejercer mi carrera. Muchas gracias. Y un muy feliz día del donante de sangre. IGBIS, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud Pasión por la Ciencia y la Vida